El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, partió hacia Estados Unidos para realizarse un chequeo médico al cumplirse un año de la intervención quirúrgica en la que recibió un trasplante de hígado el 22 de junio del 2013. El gobierno de Michoacán explicó que la estancia en el extranjero será tan solo de unos días, por lo que de acuerdo a la legislación vigente, no es necesario notificarla al Congreso del Estado, ya que se espera su retorno la próxima semana. El comunicado oficial señala que Vallejo Figueroa puntualizó que desde que se le dio de alta luego de la operación, los médicos le recomendaron llevar una vida tranquila y guardar en la medida de lo posible reposo, pero que el ritmo de la administración pública no se detiene. Por tal motivo, se dijo que esperará los resultados de los especialistas respecto de su estado físico y si los médicos determinan que no puede continuar con su labor al frente del Ejecutivo del Estado, haría pública su decisión al respecto. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El secretario de Educación en la entidad, Jesús Sierra Arias, informó que en Michoacán solo aplicaron 110 exámenes de calidad y el logro educativo de los 200 que se tenían programados, es decir, poco más de 50%. El que no se haya logrado el 100% no es correcto, porque también implica una mala nota para el Estado, el que la gente siga sin poder llevar a cabo este tipo de muestras que son fundamentales, que no tienen que ver con la reforma. Consideró que las acciones emprendidas por integrantes del Magisterio Democrático generan una mala imagen para la entidad e impidió que se conocieran datos importantes para evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El diputado priista Marco Trejo Pureco consideró necesario que se discute en la legislatura local sobre el tema de la regulación de marchas y plantones, para evitar que siga la afectación del sector turismo de Michoacán y Morelia. Para nosotros es muy importante que el Fondo de Contingencias Naturales como Sociales pueda ir de la mano y pueda ser incrustado en la ley de turismo. Uno de los problemas que tenemos, y más ustedes en Morelia, en la capital, son la cuestión de las marchas y los plantones. El legislador priista criticó que más de dos años esta propuesta aún está en la congeladora. Aseverando, no se puede dejar pasar más tiempo dejado entrever, ya que podía haber intereses políticos para posicionar en el mejor momento, pese a que los michoacanos exigen ya esta regulación de marchas y plantones. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. A fin de disminuir el número de accidentes automovilísticos derivados del consumo de bebidas embriagantes, que es una de las principales causas de muerte en Morelia, se intensificarán los operativos del colímetro, que serán aleatorias y sin previo aviso, dio a conocer Jesús Sánchez Noriega, director de Seguridad Ciudadana Municipal. En las líneas de seguridad vamos a implementar ya cada día con más frecuencia el alcoholímetro, que es parte fundamental para evitar una serie de accidentes. Por los excesos de alcohol que muchas veces se ingiere bajo el influjo del mismo, se causan demasiados accidentes en la ciudad. Explicó que ya no se avisará cuando se llevará a cabo el alcoholímetro, y este se hará de manera aleatoria y también en puntos estratégicos para sorprender a los conductores y evitar que se corra la voz y eviten los retenes. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Con el compromiso de generar empleo temporal para 80 personas durante un mes y que se realicen las gestiones necesarias para que se le dé continuidad, habitantes de la comunidad indígena de Capacuaro, municipio de Uruapan, retiraron el bloqueo que mantenían en la carretera Uruapan-Paracho desde el pasado viernes. Tras los acuerdos con el gobierno estatal, los comuneros liberaron también una decena de vehículos que mantenían retenidos y que amenazaban con quemar. La mesa de diálogo estuvo encabezada por el subsecretario de Gobernación, Fernando Canochoa, y contó con la participación de diversos funcionarios federales, estatales y municipales. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Un total de 270 corredores, de todas las edades, pero principalmente varones, participaron en la tercera carrera atlética del Día del Padre en Morelia, que tuvo como salida y meta la Plaza Rebullones. Tu pequeño llega cruzando la meta, muy bien. Los hijos a veces no quieren, pero gracias a que ustedes los... Fueron 5.5 kilómetros los que recorrieron los competidores, desde la Plaza Rebullones hasta la Avenida Enrique Ramírez, y más de 250 corredores dentro de las cuatro categorías, infantil, juvenil, libre y veteranos. Para Cuasar TV, Andra Fernández. El alcalde de Charapan, Simón Vicente Pacheco, reconoció que si bien su municipio no tiene problemas de inseguridad, casi el 30% de la población se encuentra desempleada, lo que es preocupante debido a que esas personas no tienen recursos para mantener a sus familias. Yo creo que tenemos alrededor de un 30% más o menos desempleados, lo que es altamente preocupante porque son personas muy numerosas, sobre todo también en nuestro municipio, que requieren de un sustento. Informó que en su municipio lo que necesitan de manera urgente es la creación de más fuentes de trabajo para los habitantes. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Dagoberto Mejía Valdés, Edildes Sinapecuaro, dio a conocer que los robos a inmuebles ocupan el primer sitio en comisión de delitos en su municipio. En nosotros allá el problema que más tenemos es con los robos, por ejemplo, escuelas en las comunidades y casas habitación. Reconoció que no se puede tener mejores policías si no se les ayuda a obtener mejores condiciones en su trabajo. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Tres elementos de la policía estatal de Michoacán resultaron exonados luego de que fueron agredidos a los abalazos por varios sujetos que viajaban a bordo de dos vehículos sobre la salida de Morelia a Salamanca. Los policías, dos hombres y una mujer, realizaban un recorrido de vigilancia sobre la calle Apóstol de la Raza Maya, en la colonia La Soledad, cuando fueron agredidos con pistolas y rifles de alto poder por varios sujetos que tripulaban una suburbia en color negra y un platina blanco. Al lugar arribaron dos ambulancias de protección civil estatal para trasladar a los policías a recibir atención médica al hospital del IMSS de Charo, donde fueron reportados delicados pero estables. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.